La estructura del nuevo salario mínimo para el año 2016 fue aprobada en febrero del año 2014 mediante un acuerdo trianual entre la empresa privada, centrales obreras y el gobierno. En el convenio se establece que las empresas que cuenten con 1 a 150 empleados deberán aumentar 6% los salarios, mientras que las que tengan más de 151 trabajadores lo incrementarán un 8%. Existe una cláusula dentro del acuerdo que determina que si la inflación es menor al 4% o es mayor al 8% entonces deberá revisarse esos porcentajes. Ahora, esa revisión tiene que llevarse a la mesa de diálogo, que es la mesa tripartita del salario mínimo y ahí se determina si se mantienen los valores o se rebajan. Si la mesa dice se mantienen, hasta ahí llegó la discusión. Y si dice que hay una revisión a la baja, entonces se mantiene también un diálogo con los trabajadores y el gobierno para determinar si habrá rebaja o no. Lo que ha pedido el sector privado únicamente es revisión de la cláusula conforme a la regla que sería puesto de la salvaguarda. Ante esta petición de los empresarios, el sector trabajador se niega rotundamente a un nuevo diálogo, ya que no creen que la inflación de la nación esté por debajo del 4% y también porque lo consideran injusto para los hondureños. La posición categórica e inflexible de los trabajadores era que no íbamos a permitir que se bajaran los porcentajes o en sus defectos que no se aplicaran los porcentajes que fueron negociados en el 2013. Queda igual. La Cámara de Industria y Comercio afirma que centrarse en el salario mínimo no es lo más importante para generar oportunidades a la población. El tema del salario mínimo es un requisito dentro de todo esto, pero no es lo principal. Lo principal que tenemos que hacer es generar oportunidades para los hondureños. Una vez que generemos las oportunidades, entonces tenemos que asegurarnos que sean las oportunidades correctas con los salarios correctos. Pero estar hablando solo de salario mínimo no nos va a resolver nunca el problema. Con el incremento al salario mínimo que ronda los 6.500 y 9.500 lempiras, es decir, 290 y 430 dólares, Los propietarios de negocios alegan que el desempleo será una de las mayores consecuencias, pero autoridades gubernamentales afirman que ese riesgo fue contemplado en el acuerdo. Creemos que los incrementos salariales que ya están pactados no van a generar despidos porque las empresas, el hecho de que tengamos un diálogo social que prevé aumentos salariales de más de un año genera una previsión importante dentro de las empresas y ellas pueden calcular sus costos futuros. El aumento al salario mínimo para los trabajadores de la empresa privada entraría en vigencia el próximo 1 de enero. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen.